¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tony en la Red. ¿Qué tal estáis? Como siempre, bien, ¿no? ¿De qué os voy a hablar hoy? Bueno, pues como los asiduos al canal, ya sabéis que hace poquito hemos comprado una S1000XR y en mi afán de prepararla un poco más la moto, ¿no? Por si algún día viajamos o lo que sea, pues tenía intención de montar unas maletas. Es cierto que esa moto en especial ya viene con los soportes para montar las maletas original de BMW, pero ahí viene un problema. Los que somos pobrecillos como yo, pues esas maletas valen entre 900 y 1000 euros. Entonces, buscando muchas alternativas, comparando muchas maletas, materiales, sobre todo, sobre todo, trabajando mucho en el ordenador, en la forma estética, haciendo simulaciones de cómo le quedaban las maletas, hemos llegado hasta las SH35, ¿no? Las maletas originales de BMW tienen 30 litros de capacidad, con lo cual son más pequeñas, aparte de valer esos 900.000 euros, y en cambio las SH35 tienen 35 litros, con lo cual son un poco más grandes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues por supuesto, como no he encontrado absolutamente ningún manual visual en internet para poder instalarlas, pues lo que vamos a hacer va a ser generar un manual visual, porque sí que es cierto que cuando compréis las maletas os viene un pequeño panfletillo, que es más intuitivo que otra cosa, aunque es cierto que se montan porque las vamos a montar con ello, pues es mucho más sencillo coger y verlo. Más o menos este manual casi os va a valer casi, 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 casi para cualquier moto, porque básicamente poco, poco va a variar en la instalación. Pero bueno, el concepto le vais a tener, aunque en este caso lo vamos a montar en una S1000XR, ya que no hemos visto ninguno por ningún lado, os lo voy a enseñar, vamos a hacer un pequeño unbox, os voy a hablar un poco de estas maletas, esto no es patrocinado, esto lo ha pagado el Tony, y dejo el saxo y empezamos a verlo. Yo he comprado el kit completo, ¿no? He comprado las dos maletas SH35, he comprado los serrajes para la moto, y al mismo tiempo también en el pack he comprado, he comprado, como veis ahí, una bolsa, una sola bolsa interior. Es cierto que ahora me repito de no tener dos, ¿no? Pero cuando usáis las maletas así un poco para el día a día o para cargar cualquier cosa, la bolsa es muy práctica, porque así no te van danzando las cosas por dentro. Ya veis que tienen las típicas gomas para sujetar lo que llevéis. Estas maletas pesan cada una 3,9 kilos, son bastante, bastante ligeras, ¿no? Vienen acabadas en plástico y con un protector de aluminio bastante rígido para evitar golpes. Lo que me gusta de estas maletas, fuera parte, el precio, el precio completo del kit me ha costado 375 euros. Todo, absolutamente todo. Las dos maletas, la bolsa interior y todos los serrajes especiales para mi moto. En comparación a esos 900 mil euros que valen las maletas originales, son estéticamente, para mi gusto, incluso más bonitas, pues estamos hablando de menos de la mitad, ¿no? Y luego es cierto que yo no las voy a llevar prácticamente nunca, para cuatro días, aún así. Si las quieres llevar puestas, pues son muy estéticas, como vais a ver después, ¿no? El sistema de sujeción, el 3P System, pues como prácticamente todas las maletas. Un soporte lateral por un costado, dos soportes superiores y luego lo que es el famoso cierre, que lo que hace es cerrarte la maleta, ¿no? Dos posiciones de llave, para bloquear y para abrir, y para levantar el asa, empujar. Una vez que empujéis, tiramos y abrimos. Hasta ahí, todo correcto. Una cosa que me encanta de estas maletas, que me encanta, es esta parte que tenemos aquí. La gran mayoría de las maletas, cuando cargas, tienes que hacer unos algoritmos para que no se te caiga para el otro lado. Esta tiene una superficie con una base, todo lo que es el ancho de la maleta, con lo cual, todo lo que metas aquí posado, no se te va a mover, y al cerrar, queda totalmente recogido, ¿no? Otro detalle muy bueno que tienen las maletas, que me ha gustado, viene con sus dos llaves, eso es lo normal, pero aparte viene con un bombín extra, que si el día de mañana quieres poner un baúl trasero, de la marca SAD, le metes el bombín y así no necesitas 18 pares de llaves, que es un coñazo, ¿no? No os preocupéis, los vamos a montar, os lo voy a enseñar. Os vamos a hablar durante el vídeo de las calidades, de lo que entra, un largo, etc. Así que, dicho todo esto, y no me preguntéis dónde las he comprado, esto ya os digo que no es patrocinado, solo tenéis que buscarlas, sabéis lo que me ha costado para mi moto, pero también los herrajes fluctúan. Mi moto, igual los herrajes son de los más caros que hay, podéis encontrar el herraje del 3P System más barato, entonces al final el conjunto oscila. Nada, hay que buscar un poco por Google y lo encontráis bien, ¿no? Pero ya tenéis un precio de referencia de lo que vale el kit completo. Vamos a ver los herrajes. La otra caja que os llega son exactamente los herrajes. Son prácticamente iguales para todas las motos, pero cada uno tiene su propio sistema de fijación. Os vienen todos los herrajes completos, la tornillería y un par con manual instrucciones, que es aquí donde entramos nosotros. Todos los tornillos y ya está, todo esto es lo que nos viene para montar en la moto. El problema que le veo yo única y exclusivamente a estas maletas, el peso que le vamos a añadir a la moto, ¿no? Porque realmente estos hierros pesan, se les ve que son de bastante calidad y pesan. Vamos a ver lo que pesan. Pesan exactamente 4,4 kilos. Es lo único que nos podría echar un poco para atrás a la hora de coger estas maletas, ¿no? Pero nos va a pasar exactamente igual con cualquier tipo de maletas que cojamos. Es el inconveniente que tiene el no montar unas maletas originales, pero claro, aquí está la diferencia, ¿vale? Así que os parece lo mejor después de la intro, que queréis saber cómo se monta esto, nos vamos a la BMW y las montamos. Intro y empezamos. Bueno, aquí tenemos nuestra BMW ya en el manual de instrucciones. Nos indica que tenemos que quitar el asiento, las tapas, el soporte este trasero, las estriberas. Bueno, lo vamos a ir viendo todo. Aquí viene más o menos, este es el pedazo manual de instrucciones que tenéis. Un poco algorítmico, pero bueno, más o menos creo que lo entenderemos, ¿no? Ya tengo montada una pequeña mesa aquí para tenerlo todo a mano. Así que vamos a empezar a desmontar. Primero, según el manual, meter la llavecita y vamos a quitar el asiento. Segundo paso, tenemos que quitar las tapas estas laterales y estas de aquí. Llevan unos tornillos interiores. Ahora veréis cómo se quitan. Quitados los dos tornillos que llevan, clip, con cuidado, y las sacamos. Tapas fuera. Todo el otro lado lo mismo. Llave T30 para los dos tornillos que sujetan los dos anclajes que están justamente por debajo. Giramos y quitamos. Estribera de la izquierda quitada. Lo mismo con la de la derecha. La de la derecha no la vamos a poder quitar del todo, pero la vamos a dejar un poco suelta porque está el escape ahí enganchado. Estribera suelta. Y aquí podemos trabajar algo. Siguiente parte, tenemos que quitar las asas. Cuatro tornillos igualmente Thor. Asa fuera. Siguiente paso, tenemos que soltar el soporte de las maletas originales para poder encastrar los que vienen con la asad. Pero para eso tenemos que coger y abrir estas tapas laterales que tienen dos tornillos por debajo. Vamos a quitar los dos tornillos para poder acceder. A los tornillos superiores de los soportes de las maletas, porque los inferiores tenemos a la vista. Voy a quitar estas tapas. Ya tenemos quitados estos tornillos. Ya tenemos un acceso, aunque bastante precario, a estos tornillos laterales para poder meter la llave y levantar un poco el soporte y luego meter aquí. Vale. Empujándolas para un lado ya tenemos el acceso total al soporte. Tienes que hacer un poco de fuerza sobre la pieza central hacia adelante porque tiene un clip que encaja de atrás hacia adelante. Entonces, empujándolas hacia adelante y tirando hacia atrás, las podéis abrir ya para quitar nuestro soporte. Complicado, ¿eh? Porque si no lo sabes, puedes partir la patilla. Ahora vamos a quitar el soporte. Y el quinto central. Ya tenemos esto suelto. A ver cómo podemos encajar aquí ahora nuestro soporte de las maletas. Tirando de esta tapa, sin soltar estos tornillos, tenemos más capacidad de juego. ¿Vale? Vamos a abrirle a las dos para intentar sacarlo todo. Van a presión. Esta trasera la podemos quitar también tirando con ella a presión desde fuera. Y ya tenemos nuestro soporte quitado para enganchar los anclajes del SAT. Ahora, por el hueco que queda, que lo vemos bien a la vista, esta es la posición correcta de meterlo. Una por un lado, otra por el otro. Así. El ángulo de 90 hacia afuera. Ahí está. Una vez ya tenemos colocados nuestros soportes, ahora nos vamos a volver a remontar. Lo que es la pieza esta central de acero, justamente en el centro, lleva una arandela elevadora. Tenemos tres distintas, hay que mirar en el manual cuáles son, pero bueno, son tres distintas y son más gordas que los demás. Van al centro para elevar el sistema porque los tornillos de los lados han levantado ahora un poco al poner los soportes. Pongo la arandela y volvemos a tornear el conjunto. Todo esto montado, ya podemos volver a colocar otra vez nuestro soporte en su sitio. Tiene unos clips y entra presión. La tapa la dejamos para después y ahora nos vamos a los soportes laterales. Ahora vamos con los soportes previamente dichos. En el kit os vienen cuatro tornillos largos y cuatro tornillos cortos. Vienen ocho arandelas grandes y cuatro pequeñas, ¿vale? Los tornillos largos van aquí. Tornillo y arandela pequeña, pa, y engancharíamos aquí cuando metamos esto. Aquí van tornillo corto con su arandela primero y por el otro lado arandela pequeña y tuerca. Hasta ahí todo correcto. Antes de meter el tornillo largo aquí con la arandela pequeña, hay que meter un elevador, un casquillo que viene, que tenemos tres, el primero le hemos metido aquí en el centro y aquí vamos a meter el otro. En cuanto tengamos todo esto de soporte, ya está esta zona montada. Voy a montar primero esto aquí con el tornillo largo y los tornillos pequeños, lo vais a ver. Tornillo pequeño, arandela, tornillo largo, arandela. Este va aquí y esto va así, corto la arandela. Meto tuerca y arandela para dejarlo un poco sujeto y luego sujetar eso. Cogemos ya el de la estribera, otro largo con el elevador que va en la parte delantera. Vamos a ir apretando el soporte para que nos vaya al sitio. Vale, del otro lado exactamente lo mismo, atornillo y le meto los tornillos que vienen a las estriberas y en cuanto tenga hecho esto empezamos a montar. Perdonad que os robe un segundito. Muchos de vosotros me mandáis muchísimos correos electrónicos a través del canal, por Instagram, por un montón de formas distintas y me bombardeáis siempre con una misma pregunta, ¿no? Siempre me preguntáis, oye Tony, ¿qué equipo de audio usas para tener esta calidad en los vídeos? Bueno, pues os voy a contestar rápidamente. Me ha costado mucho llegar hasta la excelencia. He invertido mucho dinero en un equipo tras otro probando a ver que igual funcionaba bien hasta que al final descubrí 5. 5 tiene unos micrófonos inalámbricos, profesionales totalmente, que trabajan digitalmente en 2,4 GHz, la verdad que la calidad es excelente. De hecho, ninguno, ninguno de mis vídeos tiene edición de audio. Sí, edición de vídeo, ¿no? Porque para conseguir una buena calidad o un buen vídeo no solo es el contenido que crees. Aparte del contenido necesitas tener una buena calidad de audio y una buena calidad de imagen. De hecho, la gente valora más que en el vídeo se escuche bien a que se vea tan bien, ¿no? Entonces, ya os digo, después de gastar un montón de pasta en micrófonos, mil sistemas, al final de Icon 5, un micrófono profesional con un peso de 39 gramos, esto es la petaca, ¿vale? La podéis usar porque ya viene con un micrófono incorporado en la parte de arriba o podéis usarla también con un lavalier para que quede más estéticamente como veis aquí, ¿no? Os repito, mis vídeos no se edita el audio. Al tener un buen sistema de audio, no hace falta. Súper adecuado para gente que hacemos este tipo de contenido, para entrevistas, para gaming, para tener una libertad de movimientos. 8 horas de autonomía, un alcance de 150 metros y como veis, un sonido totalmente profesional. G2A2 es la evolución. Llevo un año usando G1, me ha ido perfectamente, así que he pasado a una nueva dimensión. Si os interesa, en la página D5 tenéis todas las características. La verdad que calidad-precio es lo mejor que podéis comprar en el mercado, si no, no os diría nada. Nos hemos vuelto locos. Bueno, ya tengo montada la del otro lado. Vamos a colocar esta. Ahora las gomas son nuevas, va a ser la primera que se montan. La metemos por un lado. La levantamos. Abrimos el cierre hasta delante del todo. Y la colocamos en su posición. Empujamos un poco para abajo. Ya os digo, las gomas son muy nuevas. Cerramos. Y maleta colocada. Ya veis que visualmente le queda de lujo a la moto, ¿no? Quizá igual para todos los días, pues para gustos. A mí para todos los días no me gusta llevar estos maletones de aquí. Pero muy prácticos, ¿eh? Por detrás se ve la moto muy gorda. Muy gorda, pero estéticamente le quedan muy, muy bien. Probaremos en el apartado con el acompañante, a ver si le molestan las maletas. La probaremos en marcha y poco más. Vamos a ver qué tal queda con el acompañante sentado, a ver si la molestan. Bueno, ya habéis visto cómo quedan las maletas. La verdad que quedan súper bonitas. Beatriz nos va a echar una mano para que veáis, cuando vais con el acompañante, estéticamente cómo queda. Para mi criterio son preciosas, ¿no? Estéticamente son súper chulas. Encajan fenomenal con la moto. No te molestan para nada. Y bueno... De viaje cómodas con ellas, ¿no? Cómodas. Además es que encima tiene la capacidad de, aparte de atarte las asas, poder sujetarte sobre las maletas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a ver, nosotras siempre necesitamos más. Ya. Pero... Eso es cierto. Cuando hemos salido por ahí, si una maleta es para cada uno, la mía va por la mitad y la de Beatriz va llena. Pero muy bien. O sea, he sobrevivido. He sobrevivido el fin de semana. En cuanto a capacidad de las maletas, aunque os lo voy a enseñar con más detenimiento, yo calculo que dos personas pueden estar una semana tranquilamente con la ropa, con una muda, con un par de playeras para cambiarte. Puedes sobrevivir tranquilamente con estas dos maletas. ¿Una sola persona? Yo calculo que podrías estirarlo 15 días tranquilamente de capacidad. Sí. Tú no. Yo no. Pero sí, hemos sobrevivido. No, no. Lo cierto es que son antes. Hemos llevado todo lo que necesitábamos y fenomenal. Muy bien. En las maletas, en teoría, entra un casco integral en cada maleta. Es cierto que son bastante estrechas y cuando metes un casco integral, nuestros cascos son de la talla S, te cuesta un poco forzar la bisagra que hasta te duele. Lo vais a ver. Entran un pelín justas. Bueno, ya veis ahí, es un casco modular, que realmente los modulares son un poco más anchos, de la talla S. Le cogemos y cuando le cerramos, si os dais cuenta, hay que forzar mucho el cierre porque esta parte de atrás no encaja muy bien del todo. Hay que buscar unas cuantas vueltas para que acabe cerrando la puerta. Forza mucho, la acabaríamos cerrando, lo que pasa que me duele. Me duele un poco. Está ahí a punto de cerrarse, pero siempre se queda un poco la junta esta abierta. ¿Vale? O sea que para meter cascos no me parece excesivamente apropiado. Lo podéis hacer de vez en cuando, pero habitualmente no porque se esfuerzan mucho las cerraduras y las bisagras y al final acabarán dando bastante de sí. Ya os digo, esto es un casco modular. Con un casco integral siempre tiene menos anchura por los lados y entrará mucho mejor. Habría que probar el casco que lleváis habitualmente a ver qué tal va. En mi caso, en mis tallas es ese. El mío, el HJC que uso de grabación, lleva el soporte de la GoPro, lleva el manos libres y ocupa mucho, ¿no? Este no tiene absolutamente nada, pero al ser modular es demasiado, demasiado ancho y le cuesta un poco cerrar. Pero lo cierto es que son súper funcionales. ¿Para dejar el casco aquí todos los días? Ya os digo, a mí noto que fuerza un poco la cerradura y no me gusta. Queda como un poco lo que es la junta de la puerta con la maleta un pelín forzada, ¿no? Nada, os vamos a enseñar cómo queda esto, ¿vale? Subo yo y luego subo esto. Venga, vale. Venga, sube. Bueno, ya veis, esta es la forma en que quedarían estéticamente las maletas, quedan realmente bien. No molestan para nada, quedarán casi unos 5 o 6 centímetros entre la pierna y la maleta y aquí tenéis el resultado de poder viajar dos personas con la SAF SH35. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Lo he intentado hacer lo más práctico posible. Como os he dicho al principio, después de haber hecho mil pruebas en el simulador, son las que más me gustan. Como también os he dicho al principio, es un vídeo no patrocinado, pero creo que el que tiene una moto de este tipo, incluso con cualquiera, en estas se encajan muy bien porque realmente quedan muy recogidas. Pero me parecen unas maletas que realmente para lo que valen y eso, que no me paga nadie por decirlo, pues os las muestro porque me parece práctico. ¿Algo más que añadir? Nada más, un placer. Pues nada, muchas gracias. Como siempre os digo, en la parte de abajo tenéis para suscribiros, para seguir viendo vídeos del canal que cada día van a ser más locos. Tengo preparado algo ya muy gordo para el día 24, os lo vengo anunciando bastante, el primer directo del canal donde vamos a hacer el mensaje del rey que le voy a llamar. Os voy a presentar todo lo que va a acontecer en el próximo año pruebas muy locas, algunas de ellas muy locas y vamos a empezar a hacer vídeos en plan Mr. Beach a involucrar a mucha gente para que sean mucho más divertidos. Darle al like si os ha gustado, por supuesto, y activar la campanita para no perder ningún detalle del canal. ¿Vale? Os sirvo mi corazón, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, adiós. Adiós.